En exclusiva para Diario Expreso y Extra, la embajadora aclaró la noticia publicada en un diario digital en España sobre la visita presidencial de Daniel Lagoa a este país. No puede ser que sobre hechos reales se hayan montado totalmente unos hechos totalmente distorsionados con la verdad. Nosotros habíamos acudido a un restaurante, no es ninguna discoteca, no es ningún lugar de bailar, un restaurante a las diez y media de la noche, diez y cuartos, diez y media. Sí, salimos bastante tarde, dos de la mañana, pero lo otro es pura fantasía y yo diría que tratando de desdibujar la imagen del presidente. Jamás el presidente tiene dinero, siempre usa la tarjeta de crédito. O sea, toda una serie de, yo diría, de incurias que se vertieron y que desgraciadamente aquí no hay una ley que impida que se puedan tomar esas acciones para una rectificación, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que el Ecuador va poco a poco dándose cuenta de quién es el presidente y que él es un líder, que es una persona determinante que cumple con lo que ha planteado al pueblo.